¡Hola, holita tigretones! El cualendo de chuletas hacer un vídeo que llevaba mucho tiempo queriendo hacer pero que me daba bastante pereza porque la verdad es que los vídeos de tags de series son los que más curro llevan. Llevan muchísima edición porque siempre os quiero meter escenas, yo os quiero meter fotos y os meto rótulos y todas esas mierdas y son vídeos muy, muy perezosos de hacer, la verdad. Digo, mira, voy a hacer ya el tag de The Walking Dead y un tag menos que me quito encima porque quiero hacer otro de The Office y demás. Quiero hacer uno de Sobrenatural también y como tengo muchos tags de series así acumulados, pues nada. Lo de ponerle el tag de The Walking Dead es por ponerle un título porque realmente no es un tag de estos de YouTube ni nada por el estilo. Simplemente son preguntas que yo creo que son interesantes contestarlas y que son las preguntas más comunes que pueden surgir a los fans de la serie y las iré contestando una por una. Así que empezamos. ¿Cómo conociste la serie? Bueno, yo conocí la serie porque boom, boom. Básicamente The Walking Dead fue una serie muy mediática al principio. Fue una serie, o sea, yo siempre considero The Walking Dead como una serie titánica, o sea, a la altura de Juego de Tronos y así. O sea, es una serie que cuando vuelve todo el mundo se engancha a verla y es una serie con muchísimo peso y que tiene mucha audiencia. Aunque sí que es verdad que en esta última temporada las audiencias han bajado un poco. Pero bueno, siempre ha sido una serie que todo el mundo ve y todo el mundo comenta. Yo empecé a ver la serie cuando se estrenó, supongo que sería 2009 o así, o 2010, no sé exactamente qué año fue, creo que fue 2009. Y empecé a verla en cuanto se estrenó. Yo vi que era una serie de zombies, que por fin se hacía una serie de zombies de calidad y empecé a verla. Así fue como la conocí, del boca a boca y de ver anuncios, etcétera, y de ver que había gente que le gustaba la serie. Personaje favorito. Si os digo la verdad, yo siempre que he visto la serie, al principio mi personaje favorito era Daryl. Esto es bien sabido por todos porque soy una fanática de Norma Reynos, me encanta, o sea, fue un crush importante. De hecho, fue mi primer crush en la serie, era mi personaje súper favorito. Pero me debato en el dilema de que Daryl no es un personaje que esté en el cómic. Entonces, no sé si tomarlo como un personaje oficial 100%. Pero bueno, sí que es verdad que Daryl siempre ha sido mi personaje favorito desde el principio. Aunque después sí que me he dado cuenta, madurando y todo eso, que Rick es mucho mejor personaje. Porque sufre una evolución mucho más drástica. Básicamente, Daryl lleva siendo el mismo personaje desde la primera temporada o la segunda hasta hoy. No es un personaje que haya tenido una evolución, no es un personaje al que hayamos conocido personalmente por movidas que le hayan pasado en la serie ni nada, algún drama que otro haya tenido, como cuando murió su hermano Mer. No es que haya sufrido dramazos como para que hayamos conocido a fondo al personaje de Daryl. En cambio, a Rick sí que lo llevamos conociendo durante siete temporadas, ocho temporadas. Y si tengo que elegir un personaje favorito entre Rick y Daryl, me quedaría con Rick. Porque es el amo del cotarro, es el líder de ese grupo que forman desde el principio. Y es el personaje que más evolución ha tenido. O sea, pasó de ser el típico tío que me acuerdo que su frase al principio era No matamos a los vivos y mirad en qué se ha convertido. O sea, realmente en estas temporadas está un poquito parado, pero hubo una temporada en la que la gente le tenía verdadero terror a Rick. Porque se le fue muchísimo la olla cuando murió Lori. Se le fue de las manos y fue un tío que empezó a dar auténtico terror. Así que creo que es mi evolución favorita en la serie y eso lo convierte en mi personaje favorito. Pero destacar también a Daryl. ¿Te parece la serie fiel al cómic? Me parece fiel al cómic a medias. Yo creo que los productores de esta serie están teniendo en cuenta el cómic. Pero al mismo tiempo hacen un poco lo que le da la gana. Lo que le da la gana, quiero decir, si les conviene matar a un personaje que no muere en el cómic, lo matan. Si les conviene meter a un personaje que no está en el cómic, lo meten. Si les conviene prevalecer una trama por encima de otra, que a lo mejor ya a estas alturas están en el cómic, y además mantienen una trama totalmente distinta a la del cómic. Pero hay momentos muy calcados del cómic. O sea, me acuerdo perfectamente de esa reunión que tuvo Cal en la temporada anterior a esta con Negan, en el capítulo de Cantamos una canción. Era igual. O sea, había secuencias que eran un auténtico calco del cómic. Entonces creo que esta serie es bastante fiel en algunas cosas y bastante infiel en otras. Por lo cual no puedo dar una respuesta 100% si sí o si no. El mejor villano, o bueno, el que yo considero que es el mejor villano, porque ya sabéis que yo aquí estoy dando mi honesta opinión. No estoy imponiendo lo que creo ni nada parecido, simplemente doy mi opinión como espectadora y como fan de The Walking Dead. Mira, yo quiero mucho a Negan, de verdad. Me encanta Jeffrey Morgan cuando hace personajes malos. Por ejemplo, también cuando hizo El Comediante, es un tío que creo que ha nacido para ser villano en todo lo que haga. Pero mi villano favorito a día de hoy seguirá siendo El Gobernador. A mí El Gobernador me dio auténticos momentazos cuando mató al padre de Maggie. Vale, que fue una muerte muy triste y una muerte muy, muy lamentada por todos los fans, pero eso fue un momentazo, de verdad. O sea, El Gobernador es un personajazo, de verdad. Es mi villano favorito. Creo que no lo debieron largar tan pronto. La trama de El Gobernador debió durar más. Yo lamenté mucho que muriera El Gobernador. A mí era un cabronazo, pero la verdad es que era un villano de esos carismáticos y de esos que realmente hacen mella en el espectador. Por mucho que haya parecido Negan y demás. Además, sabéis que es un personaje que me molesta mucho a veces. Es un personaje que me da mucha pereza por su forma de hablar constantemente. Es como muy pesado. Vale que de vez en cuando haga la gracia de hablar así, pero ya durante dos temporadas enteras, con ese recochineo y esa broma, me cae un poco mal, la verdad. Es un buen villano, pero de verdad. Yo creo que El Gobernador y My Heart forever. O sea, que personaje detesta. Yo, de verdad, que desde que empecé a ver la serie le tenía una especial manía a Kat. Y dados los últimos acontecimientos, que no quiero decir porque no quiero hacer spoiler de nada, le sigo odiando igual. O sea, hay gente que ha cambiado de parecer, hay gente que ahora quiere a Kat, pero yo sigo odiándolo igualmente porque me parece un personaje muy pedante, de verdad. Es como que, no sé, sí que es verdad que tiene una evolución bastante grande, pero es normal porque ha crecido, ha madurado, evidentemente, no iba a mantener la mentalidad de cuando tenía cinco años, ¿no? A mí no es un personaje que me guste. Su relación con su padre me parece bastante injusta. O sea, creo que debería tener una relación mucho más estrecha con Rick de la que tiene. Siempre he pensado que si me sobraba alguien en la serie era Kat. Siempre he pensado que si alguien tenía que morir en la serie que fuera Kat. No era un personaje que me transmitiera absolutamente nada ni era un personaje con el que yo hubiera creado un vínculo. O sea, que mi personaje al que más detesto es Kat. Y después diría que Eugene. Tendrá su fan, todo lo que quiera, pero es un personaje que lo mismo. Desde que apareció en la serie no ha hecho nada por lo que yo diga, madre mía, qué personajeazo, madre mía, se le coge cariño. No ha hecho absolutamente nada en la serie desde que apareció. Cagarla constantemente, cagarla, 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 demostrar que es un cobarde constantemente. No ayudar a sus amigos en absoluto, sino resultar un lastre. Ella ha sido un lastre desde que apareció y que no hay manera de que nos lo quitamos encima. O sea, de verdad, si tenéis dudas productores de The Walking Dead, si tenéis dudas sobre a qué personaje matar, quitaros ya del medio Eugene, por favor. Porque es un personaje que de verdad no aporta absolutamente nada a la serie. Momento favorito de tu personaje favorito. Como he dicho, que mi personaje favorito es Rick. Voy a destacar, sobre todo, bueno, yo tengo que destacar esa temporada en la que Rick se le fue la olla. No me acuerdo si fue la quinta temporada. Se le fue la olla por completo. Ya estaban los salvadores merodeando por ahí. Parte de la serie en la que venían... No me acuerdo si eran salvadores. Creo que eran salvadores. Eran dos miembros de los salvadores. Y acorralaban a Rick, a Michonne y a Cagar. Y uno de ellos parecía que iba a violar a Cagar. O sea, era una escena muy asquerosa y muy grotesca. Y me acuerdo que a Rick se le fue la olla completamente y le dio un bocado en el cuello a uno de los pavos y le arrancó un trozo de cuello. Y yo en ese momento dije pero este hombre... Bravo, chapó, de verdad. Bravo, Rick. Porque creo que en el momento... O sea, Rick es el típico personaje que mantiene la calma hasta que llega al punto en el que se le cruza el cable y ve que hay que poner toda la carne en el asador y entonces ya pierde los papeles pero los pierde por completo. Y a mí eso me encanta, me encanta porque Rick es más inestable que la dinamita. O sea, puede estar súper tranquila y de pronto irse de la olla por completo perder los papeles y liártela pardísima. Y yo fan de eso, de verdad. Ojalá todos los personajes están entregados como Rick. Y ese momento fue uno de los mejores. Me acuerdo también cuando estaba en... No me acuerdo cómo se llamaba este sitio en el que vivía mucha gente que los acogieron y les dieron unas casas y todo eso. Y a Rick le dieron el puesto de sheriff o algo así en esa comunidad. Y él era pues el que merodeaba y iba con sus armas y iba merodeando y preocupándose de que todo estuviera tranquilo. Y me acuerdo un momento en el que se le cruza el cable. Coge al marido de la pava con la que él estaba medio liándose. Que además le pegaba a las chavalas. Y lo coge, lo tira al suelo y parecía que lo iba a matar. Entonces aparece la alcaldesa de ese sitio y empieza a decirle Rick, para, para, no sé qué. Esa escena en la que a Rick se la suda completamente que vayan a echarlo de allí. Que vayan a echar a todos sus colegas y a todos sus compañeros. Que lo vayan a echar ahí. Que se vuelvan a quedar a la intemperie. Y le da igual porque él lucha por lo que cree que es justo. Esa escena también brutalísima. De verdad. Es que Rick tiene escenazas. En serio. Rick es un personaje que se ha enriquecido tanto a lo largo de las temporadas que es muy difícil que no sea el personaje favorito de nadie. De verdad. Estoy segura de que todo el mundo tiene como favorito a Rick porque se lo merece. Y esas dos son mis escenas favoritas de Rick. ¿Qué trama estás esperando ver? Yo tengo muchísimas ganas de ver a los susurradores. Llevo esperándolo pues de verdad. Desde la temporada de Negan. O sea, la temporada esta no, la anterior. Yo pensaba que la temporada iba a terminar. De hecho, cuando salió la gente de la chatarra y todo eso pensaba que iban a salir los susurradores ahí. De hecho, la escena está... O sea, la imagen está del zombie que llevaba media cara así como con... con cosas de chatarra así como de acero que tenía algo que ver con los susurradores. Y me da mucha pena que todavía no hayan metido esa trama. No sé a qué están esperando para meter esa trama. Supongo que están esperando a matar a Negan y meter a unos nuevos villanos. Pero es que creo que es una serie que tiene que ir acabando ya. Entonces, tengo muchas ganas de ver a los susurradores. Y si ahora mismo necesito algo que me haga quedarme en la serie porque la verdad es que estoy bastante indecisa y estoy a punto de dejarla porque es una serie que está... Conmigo por lo menos va así. Sería una forma de engancharme, la verdad. Que me tiran ya a los susurradores porque tengo mucha curiosidad de ver esa trama. ¿Qué momento fue más impactante para ti? Sin lugar a dudas y de hecho da igual las veces que vea ese capítulo siempre que lo veo lloro otra vez. fue la muerte de Glenn. Yo no me lo esperaba, la verdad. Sí que es verdad que todo el mundo comentaba que Glenn era el que iba a morir. Pero cuando Negan mató a Abraham pensé que se salvaba. Yo estaba convencida 100% de que Glenn ya estaba a salvo. Y aunque no era un personaje que me encantara 100%, sí que es un personaje que echo de menos. No me pasa, por ejemplo, como con Carl o con Eugene que son dos personajes que si mueren me va a dar absolutamente igual. No los voy a echar para nada de menos. Glenn era una pieza que hacía falta en el grupo. Su relación con Maggie y todo. Ahora me falta, sinceramente. Y su muerte, que además fue una muerte súper cruel y súper cruda de ver, me impactó muchísimo. Y bueno, la verdad es que el final de la quinta temporada es que ya no me sitúo. No sé si la de ahora es temporada 7 o temporada 8 y no sé si es la temporada 5 o la temporada 6. Pero el final de esa temporada en la que Negan mataba y nos quedábamos sin saber exactamente a quién mataba, ya eso me resultó crudo de ver. O sea, el inicio de temporada en el que mataba a Glenn y a Ram a mí me resultó durísimo. Yo lloré muchísimo con ese capítulo, de verdad, y yo no soy de llorar con series, la verdad. Soy más de llorar con películas que con series. Y lo pasé francamente mal, pasé angustia verdadera. En esa parte y en la parte en la que Negan le quiere cortar el grazo a Carl y Rick se pone a llorar y bueno, es que ese capítulo es un dramazo, en serio, y sin lugar a dudas, la muerte de Glenn y la muerte de Abraham para mí ha sido lo más importante de la serie hasta el momento. ¿A qué personaje resucitaría? O sea, sin dudarlo, dos segundos, yo resucitaría a Shane. O sea, me encantaría volver a ver a Shane en la serie. Lo llevo echando de menos bastante y no es porque yo ahora tenga crash con John Bertham, que lo estoy viendo venir, ni es porque yo ahora estoy viendo The Punisher y estoy craseada con él. Es simplemente que me parecía un personaje, no me pareció en ningún momento villano, yo creo que Shane era un personaje que tenía su vida completamente hecha, estaba con la mujer de Rick y de pronto vio cómo volvía Rick. O sea, era un tío que ya se había hecho la idea de que su colega había muerto y tenía un poco el mando en el grupo, era un poco el líder del grupo. Y de pronto llega Rick y la gente empieza a hacerle caso a Rick y empiezan a pasar de él y empiezan a tomarlo un poco como loco, en plan, no queremos a este tío en el grupo, que se pire. Evidentemente desarrolló esa cosa de tenerle bastante tirria a Rick y que se lo quitar de en medio y yo lo entiendo perfectamente. O sea, yo podía empatizar muchísimo con Shane teniendo en cuenta que sí, que era un cabrón y todo eso. Para mí el renacer de Shane sin lugar a dudas fue cuando mató a Otis, que le dio el disparo y él volvió diciendo que Otis había quedado en combate. Esa escena en la que Shane empieza a raparse el pelo delante del espejo mirando con cara de soy el mayor cabrón que va a pasar por esta serie. En ese momento fue el renacer de Shane y la verdad es que a mí me gustaba muchísimo ese personaje. Yo lo resucitaría solo por ver si haría equipo con Rick o haría equipo con Negan. Yo creo que bueno, el propio John Bersall en una entrevista ha dicho que haría equipo con Rick, que ni de coña haría equipo con Negan y ojalá ver eso, ojalá ver al nuevo Rick con el Shane de toda la vida. O sea, eso sería un equipazo y ojalá verlo. Yo sin lugar a dudas resucitaría a Shane. ¿Qué opinas de la evolución de la serie? Yo creo que mira, todo el mundo coincide en esto, las mejores temporadas son las primeras, las primeras tres temporadas son bastante buenas, llega un punto en el que la serie se estanca, de pronto vuelve a mejorar. No sé si lo sabéis, pero yo tenía una relación bastante de amor-odio hacia la serie, yo dejé de verla en la tercera, cuarta temporada, creo que fue, y de pronto me enteré de que llegaba Jeffrey Morgan interpretando al villano de la serie y fue cuando yo decidí retomarla, porque quería ver a Jeffrey Morgan que es un actor que me gusta bastante y lo quería ver en esa serie y quería ver si de verdad era tan malo porque todo el mundo hablaba de Negan, 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 y yo tenía muchas ganas de ver eso y fue el único motivo por el que retomé la serie, de verdad, 100%. Y sí que es verdad que la temporada de Negan, o sea, la temporada anterior a la que se está emitiendo ahora, me gustó bastante y esta temporada que está siendo bastante rápida, que está teniendo muchísima acción, está empezando a desencantarme otra vez, o sea, estoy viendo que de nuevo es la pescadilla que se muerde la cola constantemente igual, constantemente igual, luchar contra un villano, muere el villano y vuelve a aparecer un villano nuevo y vuelve a morir gente importante del grupo y así estamos desde 2009. Entonces, no veo que haya una evolución en la serie, creo que está bastante estancada y realmente sí, no va a haber una evolución en la serie, no sé por qué la mantienen, tampoco digo que la canceléis pero terminadla ya, o sea, realmente cuántas temporadas van a querer hacer The Walking Dead, porque si las cosas siguen así, y seguimos teniendo en cuenta de que hay mogollón, mogollón de cómics de The Walking Dead y que siguen saliendo, entonces pueden hacer 20 temporadas perfectamente de The Walking Dead y yo creo que el público no está dispuesto a eso, de hecho las audiencias están bajando muchísimo y están bajando muchísimo porque la gente ya se está cansando de que The Walking Dead sea lo mismo constantemente. Entonces, lo que opino de la evolución de la serie es que ha sido buena hasta cierto punto, otros ciertos puntos se estanca y creo que deben de hacer algo, o sea, realmente deben cambiar la trama y dar unos giros más acentuados o simplemente terminar la serie ya que realmente no pasa nada si la termináis. Hay muy buenas series con muchísimas menos temporadas de las que ya lleva The Walking Dead y eso no hace que una serie sea peor o sea mejor, simplemente hay que aceptar cuando llega el momento de terminar y yo creo que The Walking Dead ya va llegando su hora y desde luego creo que la serie terminará con la muerte de Rick en el momento que Rick muera acabaría la serie o sea, realmente diría bueno, pues ya está o sea, ya ha muerto Rick ya la serie tiene que acabar porque ya no tiene sentido que esto siga pero bueno, yo creo que Rick va a morir más pronto que tarde creo que a Rick le queda ya poco sinceramente creo que no sé si en esta temporada pero puede que en la siguiente ya le den puerta yo creo que Daryl va a ser el que continúe con el legado de Rick yo creo que Daryl se va a convertir en el líder eso no pasa así en el cómic por supuesto porque Daryl no existe en el cómic pero creo que la serie va a pasar eso destaca alguna cagada que haya tenido lugar en la serie yo creo que en la serie ha habido muchas cagadas la verdad creo que es que no sabría o sea, se me vienen tantas a la cabeza que no sabría destacar una mira, me parece cagada que Rick tuviera el romance que tiene con Michonne eso me parece una cagada no me gusta nada la pareja que hace me parece absurdo y me parece que no tiene sentido y además en el cómic no pasa así me parece una cagada lo último que ha pasado pero no os lo puedo contar porque ha pasado en el capítulo de esta semana y no quiero hacer spoiler a nadie me parece otra cagada teniendo en cuenta de que eso tampoco pasa así en el cómic yo que sé me parece una cagada que estén alargando tantísimo la serie me parece una cagada que estén alargando a personajes que ya deberían de haber largados de la serie como Eugene por ejemplo o el padre Gabriel que tampoco tiene sentido ya en la serie yo los hubiera alargado ya pero desde hace por lo menos dos temporadas pequeñas cosas que ellos cometen esas cagadas y no se dan cuenta me parece una cagada lo del CGI o sea el CGI tan cutre que tiene la serie me parece una cagada absoluta no metáis CGI ya está pero si metéis CGI tío hacedlo bien o sea lo del ciervo fue risorios que vi memes hasta la saciedad explosiones lo mismo que dices pero vamos a ver es que yo lo hago mejor con pain no sé cometen cagadas absurdas que dicen pero bueno tío es que no no tiene sentido que hagáis esto de verdad no tiene ni pie ni cabeza desde luego la que me parece la mayor cagada es que estén alargando tanto la serie están aburriendo al público y eso sí que les puede pasar factura a la larga o sea que le den tanta duración a una serie que debería tener mucha menos es lo que hace que una serie pase de ser un posible una posible obra maestra y una posible serie de culto a una serie mediocre que en unos años caerá en el olvido yo creo que ya se están pasando mucho con la durabilidad de The Walking Dead y ya va siendo hora de cortar y creo que esa está siendo sin duda alguna la mayor cagada que están haciendo con The Walking Dead ya va siendo hora de dar un cierre ya hemos tenido bastante ya llevamos siete años con esto u ocho y ya va siendo hora de acabar y desde luego ojalá haya alguien entre los showrunners de The Walking Dead que llegue a esa decisión porque madre mía es que si no esa serie no va a acabar nunca y esa era la última pregunta ya sabéis que los vídeos de tags joder se hacen súper extensos de verdad y ahora más coñazos para mí porque editar un vídeo de media hora es la muerte de verdad y además os querré poner imágenes y os querré poner escenas y todo eso y bueno a ver cómo queda el vídeo y demás si eres nuevo pasas por aquí y te gusta el contenido del canal suscríbete me haría muy feliz tenerte entre mi familia de tigretones ya somos más de 100 quien lo iba a decir hace cosa de seis meses cuando había 13 tigretones ya somos muchos más y yo encantada de la vida dame un buen like si te ha gustado el vídeo y te veo por aquí la semana que viene chao 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 ¡Gracias!